Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst our bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. ¡Yau! Hola. Hoy ya no hace muchísimo calor, muchísimo. Me estoy derritiendo ahora sí. Y estoy aquí, vine a una estética, a ver si me cortan el cabello. No, está todo lleno. Todos están ocupados. No sé si tenga que hacer cita. No sé si estoy esperando a que la chaza se desocupe. Y a ver si sí, qué tal me va. El corte está más o menos en unos 250 pesos corte solamente. Pero yo he escuchado muchas historias de terror así de que hay que me cortaran el cabello y me lavaran el cabello y me hicieron un tratamiento, me preguntaron y terminé pagando 3 mil pesos. No quiero que me hagan eso porque no quiero pagar 3 mil pesos. Y oigan, estoy probando aquí la Coca-Cola con café que acaba de sacar Coca-Cola de México. Está deliciosa. Sabe como a espresso con un poquito de coca y sabe delicioso. Pero la de aquí sabe horrible. No sé qué es, pero sí sabe feo. Rara vez siento que un refresco sabe feo y esta es una de esas veces. Así es que quédense para ver cómo me va, a ver si me cortan el cabello o no. Y a ver cómo me queda porque pues lo tengo ya todo despintado, pueden ver. Lo bueno es que ahorita ya hice varias cosas. Fui a comprar cosas para la oficina que quería y ya las compré. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz. Y compré el regalo para una amiga porque va a ser su cumpleaños. Y pues ya después de eso me quedan dos días y medio aquí en Corea y ya bye. Porque mi viaje de hoy de esta vez es súper súper cortito. Así es que ahorita nos vemos. Pues ya está mi cita en 10 minutos. Me hacen mi corte de cabello a ver qué tal. Estoy un poco asustada. La verdad nunca, o sea, nunca me he cortado el cabello aquí en Corea. Una vez me lo cortó un amigo que tiene una estética. Pero así que yo haya ido a una estética nunca. Siempre me lo cortaba yo y por eso traigo este cabello tan horrible. Bueno, no, ya no. Pero no sé, me da cosa. Porque he escuchado cosas así como del terror y así. ¿Qué tal que me dejara así súper pelona o así? Y es que ahorita traigo el cabello un poco lacio todavía. Pero mi cabello en realidad es pues como medio chino. Entonces, luego también he leído que dicen así los coreanos. Es que tu cabello es muy difícil, tu cabello es muy grueso, tu cabello es muy feo. Tu cabello no es como el de los coreanos. Entonces le tengo mucho, mucho como miedo así a esto. La única vez que fuimos a una estética fue a que le cortan el cabello a Diana. Y fue cuando después de que se le cayó todo el cabello y le empezó a crecer. Y le hicieron un corte así padre cuando lo traía cortito, ¿se acuerdan? Pero bueno, eso le quedó bien. Así es que a ver qué pasa con el mío. Pues ya no fueron 15, ya fueron 20 porque te echan lo alado en el cabello. Entonces le dije es como una opción pero no me entendió. Y pues dije bueno, nada más acepté porque la verdad es que sí hace mucho calor. Y pues ya me lo va a cortar esta amiga, miren. A ver qué tal queda porque pues no habla mucho más que su idioma. Pero pues está bonito aquí. Oigan, no me he movido el cabello de como me lo dejaron para que vieran el efecto coreano por completo. Me hizo este peinado como de señora. ¿Saben cómo? Así como... ¡Bum! Señora full con estas onditas. Entonces me preguntó que si sí estaba bien. Le dije que sí porque la verdad es que quería que me lo dejara como ellos creen que está bien. Pero pues no es un estilo que yo ame. El corte con el lavado de cabello me costó 5 mil wones. No es cierto, me costó 20 mil wones. Qué mentirosa soy. Me costó 20 mil wones y... Está bien porque me quitó las puntas que tenía horribles y... Miren, está bien solo me gusta que se haga así al otro lado. Ahí se lo cortó. Llego después de mí y ya se va. Ush. Miren, solo no amo que me hagan onditas abajo. Pero... ¿Cómo lo ven? ¿Está bien, no? Creo yo que se ve bien. Pues lo hemos logrado, ha sido un éxito. Gracias por acompañarme el día de hoy. Oigan, qué pena. Salió la chava, la estilista que me cortó el cabello. Y obviamente ya vio que me cambié el peinado. Porque así no fue como salir. Pero creo que con mi peinado normal, que es como de rayita, se ve mejor que con el otro de señora. Me sentía yo, ¿saben cómo? ¿Se acuerdan cuando en la de Los Locos Adams al tío Lucas, al peloncito le ponen una peluca así? Así me sentía yo. Pero me gusta, me siento bien. Además me laaron el cabello y como yo tenía muchísimo calor... Creo que está bien, está padre. Oigan ya. Pero igual con esta ondita de acá abajo me sigo sintiendo bien señora, ¿eh? Pero pues creo que está bien. Miren, hice la conversión del costo ya con el shampoo y todo. Y el corte me sale en... Yo sé que muchos van a decir que es súper caro. 355 pesos. Lo cual... Sí. Yo también creo que es caro. Pero les voy a decir algo. En México un corte, en Querétaro a donde vamos, cuesta 250 pesos. Y eso es con descuento amigo, ¿eh? Entonces, pues de 250 a 350 aquí en Corea la verdad no me parece tan descabellado. Yo sé que a muchos de ustedes, en su ciudad o en su país, pues el corte les sale muchísimo más barato. Y yo soy súper... Entre más barato, pues mejor. Pero... Pero... Pues era para probar. Nunca lo había hecho, nunca había gastado mi dinero aquí en eso. Estuvo bien. ¿Qué opinan? En esa tienda están tocando a mis bebés Big Bang. Ya nunca pasa. Qué hermoso. ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina